Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Que conste que en este asunto el Papa coincide conmigo. No, un censor es un imbécil. Yo fui censor y no estoy arrepentido de haberlo sido. A otra cosa, hasta luego. Registrarlo, es una buena nota.